Ya no quedan canciones como las de Extremo Duro Yo no doy ni un puto duro por acordes que me mientan No consigo entenderme, llevo tiempo intentando dejar de ponerme Y por más que lo intento, mi cabeza más se pierde Se me han roto las bombillas de las luces que alumbraban mi camino Las jodieron a pedradas cuatro apijos que entonces le lo adivinan Que es el amor, quiero ser evaristo y no me paso de listo Si te digo a la cara que mientes más que pestañeas No queremos canciones que digan que nos sobra el amor Ya no quedan corcheas, ni negras ni redondas Para la gente que habla de lo que realmente importa Yo le escupo a la luna para que alumbre tu vida No voy tocando los huevos con ningún cantar de cuna Se me han roto las bombillas de las luces que alumbraban mi camino Le rompieron a pedradas cuatro apijos cantándole a lo divino Que es el amor Quiero ser evaristo y no me paso de listo Si te digo a la cara que mientes más que pestañeas No queremos canciones que digan que nos sobra el amor Y arriba extremo duro Levántese la gente Que no queremos cuentos Que somos diferentes Y arriba extremo duro Levántese la gente Que no queremos cuentos Que somos diferentes Que es el amor Quiero ser evaristo y no me paso de listo Si te digo a la cara que mientes más que pestañeas No queremos canciones que digan que nos sobra el amor Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás Por donde te vi marchar como una regadera Que la hierba hace que vuelva a brotar Y ahora todo es campo ya Y muere a todas horas que esté dentro de mi televisor Quiero oír una canción que no hable de esas veces Y que diga que nos sobra el amor Y que acabe en sí menor Ya no quedan canciones Como las de extremo duro Y que los dos 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 Gracias. 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 Gracias.